La Escuela del Corazón concluyó con la conferencia magistral a cargo del doctor Joaquín Ita sobre Miguel Servet y la circulación de la sangre, la persecución de un sabio. En el acto estuvo presente el coordinador de las jornadas, el doctor Manuel Acosta, el presidente de Trasdocar, Lorenzo Pérez y el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix. Al finalizar el acto se entregaron obsequios de agradecimiento tanto a Ita por su conferencia como a la presidenta de la agrupación artística familiar por su colaboración. Al haber cedido el local para esta conferencia, Lorenzo Pérez agradecía a Ita la gran charla de clausura. Bueno, pues yo quiero, en primer lugar, he agradecido la presencia de todos los asistentes y especialmente quiero agradecer la presencia del alcalde en la clausura. Bueno, hay que referirse necesariamente a Joaquín Ita, al doctor, que nos ha dado esa brillante explicación sobre lo que representa Miguel Servet a lo largo de la historia y el papel que ha desempeñado la iglesia en su trayectoria y en su vida. Muy encantado y creo que es una brillante conferencia que nos sirve de clausura en nuestra Escuela del Corazón. En su intervención, el alcalde recordó la gran labor que lleva a cabo Trasdocar para prevenir enfermedades cardiovasculares y para atender a las personas que padecen este tipo de males o que han sufrido trasplantes. La clausura de ese ciclo de salud que ha organizado el colectivo de Trasdocar, que comenzaba en febrero cuando tuvimos esa asamblea anual y donde también participé en la primera de las conferencias, un ciclo dedicado a dar a difundir actividades de prevención de enfermedades cardiovasculares, de enfermedades relacionadas con el corazón, en el que ha habido una alta participación de muchas vecinas y vecinos de nuestro municipio y donde hemos contado con la dirección del doctor Acosta para la elección de cada uno de los temas y también con el agradecimiento que debemos hacer a la agrupación artística familiar por su cooperación y colaboración en prestar las sedes para estas conferencias. Agradecer también a todos los ponentes que han participado en cada una de esas 12 conferencias y sobre todo pues animar y respaldar a que la directiva de la Asociación Trasdocar pues siga trabajando siendo una organización dinámica, una organización activa que sigue luchando por el colectivo de afectados por enfermedades del corazón y que sigue pues trabajando en labores de prevención para que el riesgo de caer en este tipo de enfermedades pues se sigan reduciendo. La Escuela del Corazón se ha llevado a cabo los jueves en varios puntos de San Roque. Las jornadas se iniciaron en febrero con la presentación de las actividades. En total han sido 12 conferencias y charlas que se han desarrollado en la propia sede de Trasdocar, en el local de la agrupación artística y en el salón de actos del edificio Diego Salinas.